Rengo de un mundo tan viejo, como amigo del dolor de sangre Un mundo tan verdadero, solo para corazones también Un mundo de fantasía, sin puros saltos ni pasiones Donde solo vive gente, que busca un trago de libertad Ay, vaya a van a, nada de tampoco es nada Paso tanto, si no ha nada, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto, no tanto Hoy día va a van a, nada, si me quedan en el cuerpo Ay, que te cueste a la gente, que busca un trago de oro ¡Gracias!